Trabajando por enriquecimiento cultural, se han mejorado las fachadas de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad. En el programa Barrios Mágicos, rehabilitamos los cuatro barrios de la ciudad. De esta forma, las personas podrán disfrutar de un espacio más agradable y seguro. Aguascalientes, ciudad que trabaja con el corazón. Tere Jiménez, primer informe de gobierno.